Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Kike Bravo y estas son las efemérides para hoy 5 de noviembre aquí en el PBO a través de Willax y de los 91.9 FM de PBO Radio, la Radio Confe. Un día como hoy nace el fotógrafo peruano Martín Chambi. Martín Chambi nace en Puno en el año 1891, un destacado fotógrafo que plasmó la realidad de la serranía básicamente. Les cuento un poco. Martín Chambi Jiménez nació en Puno un 5 de noviembre como les cuento el año 1891. Fue un fotógrafo indígena nacido en Coaza, provincia de Carabaya, al norte del lago Titicaca en el Perú. Está considerado como el pionero de la fotografía de retrato, reconocido por sus fotos de profundo testimonio biológico y étnico. ha retratado profundamente a la población peruana, tanto a los indígenas como a la población en general. Chambi falleció un 13 de septiembre del año 1973. Y un día como hoy se inaugura el monumento Francisco Bolognesi en Lima. Esto pasó en el año 1905. Sí, la Plaza Bolognesi, la que divide la avenida Fonsugarte, la avenida Brasil, Guzmán Blanco, la avenida Erika, esa fue inaugurada en el año 1905. Ese 5 de noviembre de 1905 se inauguró la Plaza Bolognesi, óvalo ubicado en el cercado de Lima. Más precisamente como les cuento en las intersecciones de estas avenidas importantes de la capital, Brasil, Arica, Fonsugarte y Paseo Colón. Es uno de los monumentos que rendía homenaje a uno de los héroes de la Guerra del Pacífico. El COVID-19 ha cambiado el mundo y sus costumbres, pero eso no significa que debas dejar tus estudios. La UPSJB, Universidad Privada San Juan Bautista, está siempre a la vanguardia y ha adquirido el moderno sistema de Blackburn Lane Ultra de aulas virtuales para que no dejes de aprender. Además, con San Juan Virtual contarás con ingenieros, tutores y guías que velarán por la calidad óptima de tu educación. En la UPSJB estamos preparando el camino. Solo tienes que ingresar a Punta Bien, a www.estudienlasanjuan.p y descubre las carreras que tenemos para ti. En Universidad Privada San Juan Bautista, seguimos preparando el camino, formando grandes profesionales. Son más de 23 años de vida institucional, lo que nos permite encontrar con más de 19.000 egresados entre nuestras cuatro facultades y las 15 escuelas profesionales. Nuestros cuatro locales educativos crecen día a día en Lima e Ica, ofreciéndoles a nuestros alumnos la tecnología y calidad de enseñanza que merecen para convertirse en grandes profesionales. Universidad Privada San Juan Bautista, preparando el camino. Volvemos aquí al PBO con las efemérides de hoy 5 de noviembre. Un día como hoy, Saddam Hussein es condenado a muerte. Finalmente, Saddam Hussein fue juzgado y luego de este juzgamiento y ajusticiamiento, habría que decir, fue asesinado a fines de año. Les cuento la historia. En Irak, Saddam Hussein es condenado a morir en la horca por su implicación en la muerte de 148 iraquíes chiíes de la aldea de Dudayil en el año 1983. Fue encontrado culpable de crímenes contra la humanidad y condenado a muerte al igual que su hermanastro Barzán Al-Tikriti y Awad Hamad Al-Bandar. Al amanecer del 30 de diciembre de ese año, en la sede de los servicios secretos en Bagdad, Saddam Hussein fue ahorcado con la misma soga que sufrió de sus enemigos tras ser ratificada la sentencia que lo condenaba. En las efemérides que se ponen musicales, un día como hoy, fallece Filomen Ormeño. Filomen Ormeño fallece en el año 1975, destacado pianista, en la época en que la música criolla le ponía el piano. Él era uno de los mejores. Les cuento. En el año 1975 fallece Filomen Ormeño Belmonte, músico, compositor y director de orquesta, autor de Negrita Caracundé, que de hecho usted lo ha escuchado, La Tamalera y El Congorito. Por supuesto que ha escuchado usted el Congorito, Congorito digo yo, Congorito, bueno, ese era de Don Filomen Ormeño. Fue un destacado compositor, pianista, él nació en el RIMAC el 6 de junio del año 1899 y falleció, como les cuento, un día como hoy, en el año 1975. Y las efemérides que están musicales, y están además criollas, las celebramos hoy con el cumpleaños de una criolla importante, Cecilia Barraza, una de las grandes de la música criolla, gran intérprete. Ella nace un día como hoy, en el año 1952. Cecilia Augusta Barraza ahora, nació en Lima, un día como hoy, como les cuento, en el año 1952. Es una popular internacional intérprete peruana de música criolla, conocida como la pequeña grande del criollismo. Es de baja estatura, como todos los Barraza, ¿no? Como el Chato Barraza, es evidente, es su hermana. Así que por eso que se le puso ese reconocimiento para darle esprendedor a su carrera. La pequeña grande del criollismo, reconocida por su versatilidad y alegría en los escenarios, con más de 45 años de carrera, es una leyenda viva de la música originaria del Perú. Estas fueron las efeméries para hoy, 5 de noviembre, aquí en el PBO a través de Willax y de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Deje sus comentarios, deje sus sugerencias, las notaciones que tenga que hacer. Suscríbase y comparte este video si le gustó. Chao. Chau. 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 Chau.